La cantamos? La cantamos? Una nota de arruinanza Tuve que hora de mi vida y mi vida Sinto Mi vida de mi ciudad 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 en mi esquina con el fuego en mi esquina que quiero feliz si no me puedo sufrir lo digo porque ahora me siento así esta canción es un sueño y no es morir tiempo que no quede en el poder cargarás este sentimiento y dejar escapar en mi esquina en mi corazón en mi corazón en mi corazón en mi corazón y no sé en el umbral que separe en el mundo de la herida estoy ahogando en mi cobrado jugando a mi que sigo la canción de la soledad que seötera mientras. si don't en mi, que separe por lo menos que separe el amor con la herida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!